Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos acá con un nuevo video para ganar el porqué si, acaba de empezar un nuevo evento en Roblox llamado Bitland, como pueden ver chicos, en donde podemos conseguir un total de 6 ítems totalmente gratis, así que en este video les voy a enseñar básicamente como poder conseguirlos, es un poco complicado, no porque la misión sea difícil, sino porque hay que farmear bastante, ahora van a entender porqué, así que nada, espero que les guste un montón el video, vamos a empezar. Bueno, como pueden ver ya estamos acá en lo que viene siendo el juego y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer para conseguir estos ítems gratis, tenemos que farmear monedas, que son estas monedas de por acá, no sé cómo se llaman las monedas, pero tienen este símbolo de B, como pueden ver. Hay dos maneras de poder farmear las monedas, una que es básicamente, que están alrededor del mapa, ok, spawnean alrededor del mapa y las podemos agarrar, y otra es básicamente trabajando para, básicamente, trabajos que nos dan en el juego, como por ejemplo este de por acá que sirve para limpiar la ciudad. Básicamente nosotros agarramos el trabajo y cada vez que hagamos, básicamente, limpiamos un poco la ciudad, nos van a estar dando 20 monedas, esta es la manera, yo digo que es más fácil de farmear, porque por cada trabajo que hacemos nos dan 20 monedas. Y bueno, la primera ubicación donde podemos conseguir ítems gratis es en esta tienda de por acá, ok chicos, básicamente se van a poder dar cuenta cuáles son los ítems gratis, los ítems que tienen el logo de las monedas, como pueden ver acá podemos conseguir estas salas por 500 monedas del juego, y acá podemos conseguir este mote por otras 500 monedas del juego. Ya les digo, hay que farmear bastante. Y bueno, si ahora nos venimos a esta otra tienda de por acá, como pueden ver, podemos conseguir todavía más ítems gratis, por ejemplo, este gorro de por acá de rana que está muy pero que muy bueno por 400 monedas. Miren, de hecho acá tenemos todos los ítems que podemos comprar en esta tienda de por acá, como pueden ver, el etéreo este, básicamente el gorro este de rana y también tenemos este estéreo de por acá. Así que sí chicos, hay que farmear la verdad que bastante, estoy abriendo por acá si no me olvidé alguno. Pero bueno, ya saben, hay que conseguir bastante monedas para poder comprar todos los ítems gratis de este juego, pero bueno, espero que este video les haya servido un montón, vayan a conseguir todos los ítems gratis, les voy a dejar el juego en la descripción. Ahora si les gustó, recuerden suscribirse, dejar su paso a like para más, y nos estamos viendo chicos en un próximo video, adiós.